La diversidad en el auditorio es de todo el año. Con entusiasmo de aprender cada día. Aprender a respetarnos es un gran punto de partida. Implica reconocer y promover activamente el valor igualitario de todas las personas. Es poder ser en esta vida sin más que nuestra brújula interior, lo que nos guía, lo que nos es más natural a cada uno de nosotros. Con el compromiso de aceptar, de respetar los derechos humanos y libertades y promover que todas las personas valemos por igual. Donde las barreras de las ideas, las formas se diluyan. Porque todos somos diferentes, todos somos diversos. Lo más importante es vivir esa diversidad con libertad. Este mes de la diversidad nos hace pensar en la comunidad LGBT, que no la tuvo fácil, que no la tiene fácil, y en la cual todavía hay un largo camino por recorrer. Hay lugar para todos en esta tierra. Así es como el artista Irakí Masoudi representa esta frase de Schiller. Así es como vivo la diversidad hoy. Y así es el atoje que me quiero hacer. Gracias. Gracias. Gracias.